Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Zojan y hoy, con este vídeo, vuelve Payday 2 al canal. Es una serie que muchos, muchos de los que veis los vídeos de Payday lo habéis utilizado para saber cómo se terminan las misiones más difíciles y me lo habéis hecho saber en los comentarios y es una cosa que me gusta mucho. Y, pensándolo bien, es una serie que no debía haberla dejado de subir, que a día de hoy, más o menos hace un año, que no subo nada de Payday. Y, bueno, pues con este vídeo, pues seguiré subiendo más vídeos de aquellos. Desde entonces no he jugado mucho Payday porque he estado jugando a otros juegos, como GTA V, ahora PlayerUnknown's, Fortnite... Bueno, todos estos juegos. Pero me gustaría volver a traer esta serie porque la verdad es que me gusta mucho hacerla. Soy muy fan de Payday y, a pesar de todo, llevo mucho tiempo sin jugarla. Y creo que este es un buen momento. Ahora que me he enterado que ha salido un DLC gratuito llamado Reservoir Dog, basado en la película del mismo nombre. De Tarantino. Me gusta muchísimo esta película. Por lo tanto, creo que me hará mucha ilusión jugar esta misión. La he estado jugando hace unas horas para probarla, a ver qué tal estaba. La verdad es que... Bueno, ahora lo veremos. Va a haber spoilers de la película. Si no habéis visto la película, os recomiendo que la veáis. Si no os interesan, igual, spoilers. Quedaos, mirad el vídeo. Y acompañadme en este vídeo. Acabo de ver que se divide en el día 2 y día 1. Lo normal es que sea día 1 y día 2. Al igual que la película, el juego empieza cuando ya se ha hecho el atraco. Y es cuando han escondido los diamantes y tienes que sacarlos. Y tienes que... Bueno, ya ganas el dinero y tal. Bueno, pues empieza en el día ya cuando ya se están reuniendo todos después del atraco. Y el día 1 ya es el atraco oficial. Bueno, esta es mi clase. La acabo de crear ahora. Es mi clase de médico. Aunque en este caso dará munición. Porque son dos armas que realmente no tienen mucha munición en trazos. Y me he puesto una navaja de barbero. De barbero Alabama. Porque es un arma que, por lo visto, han dado con este DLC. Y es una cuchilla. Una navaja de barbero que utilizan para cortarle la oreja a un policía. Un poco sangriento y truculenta la historia. Pero bueno, está bien que la metan. Y una granada Himatryoshka. No la he probado nunca. No sé cuántas habrá. De las granadas suele haber pocas. Y la encendida ahora creo que son tres. Y el Matrioshka espero que hayas algunas cuantas. Y me valga la pena. Bueno, esto es todo. Vamos allá. Bueno, la cosa ha salido mal. Como igual que la película. Y creo que este señor es Pig Vega. Voy a tomar esto y te vas a hablar. ¿Quién nos ha puesto? Sí. Habla italiano. Es uno de los personajes más raros de la película. Bueno, aquí suena la radio. Con música atemporal totalmente. A ver qué hace Pig Vega. Qué suerte que a este señor no le ha cortado la oreja. Aquí tengo la munición y la vida. El escenario la verdad es que está igual. ¡Wow! Bueno, ya empiezan a venir. El escenario es que está igual. Está perfecto. ¿Queréis? Vamos a ver un poquito. Vamos a ver un poquito el escenario. A ver. Vale, perfecto. Bueno, una cosa que siempre me habéis pedido cuando subí a PID era que subiera misiones de... Pues esto, de... De acción. Y aquí por fin lo tenéis. Y además era una cosa que no me gustaba mucho. Subir misiones de... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué mala suerte! A ver si... ¡Salvadme, amigos! ¡Salvadme! Justamente me he encontrado un... ¿Cómo se llama este? Bueno, este que te noquea de una patada. Y un bulldozer. Pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a usar esto. Que con esto lo matamos en un segundo. Hay otro área. Un poquito lamentable que me hayan matado. Tan rápido. Me he puesto mejores armas que... Las que tenía... En la partida anterior. Me agradece bastante, por lo tanto. Escoltar a Mr. Pink a la... Ya la pone que acá. Una cosa que no me ha gustado mucho. Pero igual es porque no tiene los derechos de... De la película o lo que sea. Es que... Salvo... El... El que os he enseñado antes. El que estaba torturando a policía. Los actores no son los mismos. No son los mismos personajes que la película. ¿Sabes cómo está la navaja? La navaja está bastante buena. Vale, ahora tenemos que salir fuera. A ver... La matrizca que tal está. Bueno. Cumple. ¿Qué hacen aquí? A ver si puedo secuestrar a alguien. ¡Escolta al lado! ¡Suscríbete! ¡Fuñame! ¡Suscríbete! 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 ¡Es que no te estás tan cerca, ¿sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te vas! ¡No te vas! Necesitamos salir de aquí Ya ¿Qué hace la policía aquí, normal? Uh Como odio los cloakers Se llaman así, cloakers Nos vamos a celebrar al señor Rosa Nuestro policía encubierto A este parece que también le pegan un tírico Aquí antes había policía Bueno, por lo que esto ya no Venga, ven aquí, señor Rosa Tengo que vigilar esas azoteas Oye, al momento me está gustando mucho porque es exactamente el mismo sitio No sé si le habrán pedido permiso a Tarantino Tarantino les ayudaría a hacer esto Porque la verdad es que está muy bien ambientado No sé si le preguntarían cuál era el sitio donde grabaron Si era... Bueno, no sé La verdad es que me gusta mucho que haya metido esto Yo que soy fan de Tarantino La verdad es que es un regalo Venga, ven Bueno, no he sido efectiva ¿Qué ha pasado? ¡Oh! Vale, perfecto. Uy, vaya, ese era un rey No tiene que haberlo matado Creo que no se puede saltar por aquí Ah, pues sí Vamos a salir de aquí rápido El truco de aquí es que si te quedas mucho rato Te acorralan Entonces vamos a intentar no acorralarnos demasiado Vamos a encontrar los diamantes Vamos allá, vamos allá Vale, ahí está Vaya, 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 vaya Voy a esconder otra vez Si os interesa, tengo un video en el que os enseño mis clases Y ahí podéis ver cuál es la que llevo ahora mismo Como veis, me puedo recuperar vida simplemente matando a los enemigos Y viene muy, pero que muy bien Te ahorras en botequines Lo que no está escrito No comentéis nada sobre esa puntería Por favor No veo al enemigo Bueno, da igual Vamos, ábrete puerta Bueno, ocho minutos llevamos No está nada mal Vamos a empezar por esta Vamos a recargar esto Esto es un arma anti-bulldozers Los subfusiles la verdad es que son Maravillosos para Para matarlos muy rápido Por su cadencia de fuego Sobre todo Vale, lo dejo con 20 balas Ahí viene un bulldozer Vamos a cubrir también esta zona Que por aquí vienen también Por ahí Esto es una zona de Lo malo de jugar con bots Es cuando yo quiero secuestrar a un policía Me vienen los majos de mis compañeros Que me lo matan Vamos, no puedo darle Está muy lejos Lo primero Matar a los médicos Esencial Vale, creo que Ya se ha abierto Vamos a ver Si es esta la puerta Y no Esta es la Demunición Que no nos viene nada mal Tampoco Bueno, de momento No se está dando mal Creo que he caído una vez O no he caído ninguna No tengo ni idea La verdad El caso es que No importa Vaya No me dio tiempo Tenía que haber destruido Esa cegadora Esa arma La verdad es que está muy bien Esta vino con el DLC De Armored Kid Que había probado Ah Pesadas En cuanto pueda Secuestra a un policía Ala, fuera Esa Esa Te duele Se fue Aquí estaba secuestrando Se hizo Vale Ya hemos terminado Vamos a ver el siguiente Venga, ayúdanos Que nos vas a venir bien Y esta... Bueno, tiene dinero Te agradece Cuento... No, vamos mal Vamos, 30.000 dólares Sin haber hecho nada Uy Uy, le disparaba al... Necesitallona Lo que me gusta de este DLC es que... Es gracioso imaginar como... Como pudo ser la película, ¿no? Con más presupuesto Porque sí Por si no lo sabíais La película, aunque no lo parezca también Es una... Es una película sin... Sin mucho presupuesto Quebró muy poquito Y fue... Pues... La segunda película realmente de... De Tarantino Segunda... Sí, porque la primera se... Se destruyó Y solo se puede ver un poquito del metraje Que era la... El cumpleaños de mi mejor amigo, creo que sea Vale También hemos probado... La navajita Vaya, no me dejan probarlo ¿Veis lo que os digo? De los compañeros Vale, esto ya ha terminado Vale, es estar aquí No me dejan abrir más A ver, amigos Vais a ayudarme a llevar estas... Estas fuerzas Vaya No ¡Uf! Y un montón de diamantes Vale, a ver... ¿Quién falta? Alguna de vosotros ¡Ay! Que lo bajáis ¿Quién falta? ¿Falta alguien? Tú Vale, perfecto Vale, vamos allá Vale, un bulldozer Vamos a escondernos Que hemos perdido el blindaje Muérate, por favor Vale, llevo los diamantes Perfecto Esa es la misma cosa que se me olvida Siempre es... Es si llevo los diamantes Se me da muy mal verlo Vamos a coger más munición En cuanto podamos Quiero salir de aquí ya Me tiene acorralado Vaya Cuando mate este Voy corriendo Yo creo que llegamos Sí, llegamos Perfecto Vale, perfecto Vale, perfecto Perfecto Ahora yo no sé Si mis compañeros Serán capaces de llegar Espero que sí Vale, voy a darle cobertura Voy a curarme un poquito Ok, como os está apareciendo La misión A mí me está gustando Bastante Está haciendo bastante frenérica Dame los diamantes También dame los diamantes En cuanto puedas Hay otra zona Que también podemos dejar Los diamantes Y no falta nada Acabo Vale Vamos a coger todas las bolsas Venga, compañeros Venga, clover Tú me vas a ayudar Vale Ya podemos escapar Vale Y nos llevamos Todas las bolsitas Lo malo es que está Este arma no Es muy precisa Vale Mataron al sniper Perfecto Ahora podemos escapar ¿Pero por qué? Venga Pasa Sinceramente Paso eso, tío Me acabo Ala Mira que has dado por saco ¿Eh? Prober Este arma La verdad es que está Es muy polivalente Vale para Para sigilo Vale para Para atacar directamente A bulldozers Así que imaginaos Qué tan buena es El arma Es buenísimo Glover Ven para acá Dame tú ¿Me ha tirado la bolsa? ¿En serio? Bueno, ahí está Bueno Ya está A ver cuánto hemos ganado A mí la verdad Me ha gustado mucho Y creo que es una misión En la que se puede ganar Muchísimo, muchísimo dinero Bueno, de momento Hemos ganado 20.000 Pero la siguiente misión Ganaremos aún más Millón y pico Muy, muy chula la misión Me ha gustado La siguiente misión También va a ser Va a ser un atraco A tope De acción Así que si queréis verlo Podéis dar al Botoncito Del vídeo Que va a salir Ahora O ya está No lo sé Nos vemos ahora Venga Un saludo